Si usted por aquí jamás sabremos la verdad Que fue no volverla a ver la vida en un cajón de piel Con tentáculos, torturas y placer Un mes y otro mes después Un eco en mi colchón y atienta Cuando se acerca a ti Me cuenta sus tormentas Desperté abrazada a ti Enredándome, zambulléndonos Te encontré entre la multitud Te agarraste a mí Yo no me solté Y a partir de aquí Con lo mágico Lo astronómico Seguirás en mí Hoy haré la canción Y aunque sé que quieres para ti Tendrá lo mejor de mí Un toque de color Y así subirá por ti Y dirá que nuestro amor Lirá Más que el propio sol Ardiendo hasta el final Y a tientas Les voy La niebla Si me llevan Sus tormentas La verdad Ya no dolerá Estuviste aquí No me lo inventé Siempre quedará Siempre quedará Chinatán Madrid Gondomar Miran Las puestas De sol Y en esta canción Bien pueden caber Los abrazos Los abrazos Que me diste una vez Hoy atiendas Hoy la niebla Si me llevan Mis tormentas Los abrazos 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 Gracias.